que a Lucas Esparapani. A ver, salía el ataque desde el lateral izquierdo, desde el lateral derecho, Arciero. Y ahora se viene Morón con Curruinca, desborda Curruinca. Sigue Curruinca, tiro libre para Morón. Una pelota más, una pelota parada más desde la derecha. Y Gastón González, que es el asistente número uno con Mariano Altavista. Me parece que no tuvo tanta buena vista porque algo le está reclamando y debe ser producto de la inflación. Tal vez le reclamaba al capitán una amarilla para el tricolor. Lo importante es que Santiago Sala va a ejecutar tiro libre desde la derecha, que va a caer seguramente llovido, al segundo piso. del área de Cristian Limusín. Veremos si Morón puede concretar lo que buscó en 60 minutos y todavía no se le pudo dar. Tiro libre para Morón. Lo va a hacer Santiago Sala, un solo hombre en la barrera. cero a cero está el partido entre Morón y Almagro. Por la primera nacional va a venir el centro al área. Da la orden de Comesaña. Ahí va, el centro al área. Despeja el hombre de Almagro. Molina. Y va a cometer falta Sala. Lateral para Morón. Impacienta la gente. Sí, porque ya es el tercer partido de la era Cristian Díaz y todavía no pudo convertir goles, Morón. Arciero con el lateral, al área. Quiere Romero. Romero. Que no puede. Offside o falta en ataque, cobra el árbitro. Me parece que falta en ataque. Cristian Limusín, que se toma su tiempo para poder sacar esa pelota parada en favor del tricolor que ya se va abrazando al empate. Así es, 30 minutos tenemos de este segundo tiempo. Cero a cero Almagro y Morón. Tuvo una clara Romero en el segundo tiempo. La más clara de esta segunda mitad. Sí, que ha definido mal o más bien. Le achicó bien el arco Cristian Limusín. Reiteramos que pudo haber tenido más ofertas en cuanto a la definición, pero optó por la peor. Tiro libre para Almagro sobre la banda izquierda. Falta de Arciero. Quita la infracción Lucas Comesaña en favor de Almagro. También tiro libre desde la izquierda. Muy similar al último de Morón. Casi entrando al área grande. Falta del número 4 de Arciero, como decía Lucas Canelo recién. Y veremos porque allí están parados Ibáñez para tirar la pelota al área grande y ver si capaz que en una vez Almagro se puede llevar una buena jugada, una buena llegada producto de esta pelota parada. Así es. Dos hombres para pegarle a la pelota para Almagro, para el tricolor. Sigue corriendo Cristian, parece que no quedó bien. Sí, sí, sigue haciendo el trancarado. Se mueve un poquito porque ya le empezaba la sombra al alquero, ¿no? Me parece que ya está fresca la tarde, el atardecer. Ya va a quedar la helada ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Días frescos. Dos. Ya jugó Almagro. Centro al área, se salva Morón. Pelota pasada. Va a llover un nuevo centro al área. La hace bien el hombre de Almagro. Quiere tirar el centro después de dos amagues. El arquero. Rojas con la pelota y se viene la contra. Y Rojas se preocupó más por sacarse el hombre de encima de Almagro que por tirarle la pelota a Currinca que se quiere morir porque si se la daba iba a quedar casi que mano a mano. Y ahí Currinca la pide nuevamente. Si lo ven, si lo ven González a Currinca y se vuelve a lamentar Currinca que está volcado acá por la derecha casi mano a mano con el seis. Y va a terminar el centro al área. Quiere Morón. Es buena hasta para el gallo. Todos habilitados. Finita, pero habilitados. En fin, va a venir un nuevo centro. González pide Currinca, pide Romero. Ahí está González el centro al área. Casi se le mete al arquero Limusín. La tuvo Almagro, la tuvo Morón. En 32 minutos de este segundo tiempo. Sí, jugadas dispersas por ambos lados. Como bien les decía Rafa.